Bueno, gracias por la visita. Soy lo primero en recibir en mi casa. Bien, la verdad que he sorprendido. Estoy muy contento porque sabíamos que íbamos a hacer una muy buena elección, pero no sabíamos que íbamos a tener tantos votos. Así que agradecerle a los vecinos. Yo soy muy agradecido a los vecinos, a mi familia, al equipo de gente que nos ha acompañado, y obviamente a todos los que nos votaron y a la que no. No, agradecerlo porque es una etapa en mi vida que la verdad que este gesto que me han dado los vecinos es sorprendente. Cuando uno trabaja todo el año, cuando uno está con la gente en las malas, en las buenas, cuando nosotros tenemos un proyecto, cuando nosotros no improvisamos, no mentimos, el trabajo de todos los días, evidentemente, da resultado. Así que yo estoy muy contento. La verdad, estoy muy contento de haber hecho semejante elección, ganar al candidato de Joffre, ganar al candidato de Gildo, ganar al candidato de Nadinov, nuestro humilde equipo, evidentemente tiene su fruto. Estoy muy contento. La verdad que son palabras de agradecimiento. Y vamos a preguntarle, ¿no?, qué reacción tuvo a medida que, bueno, iban llegando los resultados, si eran los esperados, después de tanto trabajo durante todo el año. Y bueno, porque cada número dentro de esa cifra, además de 19.000 voluntades, es una persona que confía nuevamente en usted, ¿no? Sí, sí, sorprendente. No, uno se da cuenta en la calle que las cosas iban a andar bien, porque de pronto gesto de muchos vecinos que votaban siempre a los candidatos de Gildo, Joffre, Dicino, Oliveira, te vamos a votar porque vos nos representabas, porque vos estuviste. Son los primeros síntomas que a uno le llama la atención. Porque, bueno, en todas las elecciones también el vecino es respetuoso. Cuando va alguien a la casa siempre lo recibe bien, por más que sea su candidato preferido o no. Pero en los últimos tiempos notaba una muy buena onda, como decimos nosotros, en la gente, en todos los barrios. Porque yo decía, bueno, íbamos al barrio de Aperón y el vecino nos recibía bien. No íbamos al Simón Bolívar, nos recibía bien, nos reconocían en la calle. Entonces decíamos, bueno, parece que vamos por buen camino. El camino de no mentir, del estar, el de no improvisar. Porque hemos hablado, Lili, en su momento, de que en una campaña tan corta yo vi a muchos candidatos que mentían en la desesperación de conseguir votos y el vecino no quiere eso. El vecino quiere también hablar de lo cotidiano. Mucha gente decidió hablar de los problemas macros que no están al alcance del concejal. Nosotros queremos hoy seguir insistiendo con las agendas cotidianas del vecino. Son los problemas de las calles, el cuneteo, iluminación. Esas son las cosas que molestan al vecino y quiere participar. Así que, bueno, nosotros, evidentemente, la gente nos volvió a dar una confianza porque imagínate vos que hace cuatro años atrás yo había sacado mucho menos de lo que sacamos hoy y hoy casi triplicamos lo que sacamos. La verdad que es, estoy muy, muy agradecido. Palabras de agradecimiento por el acompañamiento que hemos tenido. ¿Cómo sigue ahora el desafío? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que nuestro proyecto no termina en 2019. Nosotros vamos a seguir trabajando muy fuerte con fortalecer los equipos para trabajar para el 2019. Eso es nosotros, les hemos dicho, el vecino no le vamos a mentir. Equipos técnicos donde vamos a trabajar fuerte en urbanización, empezar a trabajar para los comerciantes, trabajar para tránsito, para rever algunos problemas de infraestructura que tiene la ciudad, plantear ordenanzas nuevas, tratar de insistir en ordenanzas que están en vigente y nos están cumpliendo. Nosotros vamos a seguir trabajando como venimos trabajando, más como concejal, ya como un equipo consolidado para el 2019. Bueno, yo estoy con Oliveira esta mañana, que está tomando mate, que arrancó temprano, todavía no sé. Pero hay todo un equipo atrás, ¿no? ¿Cómo se organizaron para toda esta etapa final, diríamos? Bueno, no, nosotros somos un equipo que conduce el ministro Ricardo Ullayle. En los últimos tiempos sí hemos fortalecido mucho algunos trabajos, no solamente políticos, sino sociales, técnicos. A partir de ahora se fortalece ese trabajo, donde ya empezamos a marcar mucho más presencia, porque la gente no solamente votó a Oliveira concejal, sino también creo que votó a Oliveira como opción. Y eso para nosotros es mucha responsabilidad y la tomo con todo el honor y el orgullo que uno tiene, porque decir, sacar casi 20.000 votos, es una verdad, en la historia de la ciudad, ningún concejal sacó tantos votos. Y eso es agradecer. Yo estoy agradecido, no, 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 a todos. La verdad que es solamente dar las gracias por la confianza, por votarnos. Y esto a mí, mira, yo me acosté a las 5, son las 9 de la mañana y ya estoy arriba viendo qué vamos a hacer. Eso es para mí un incentivo terrible, una motivación muy fuerte. Así que yo estoy muy agradecido, Liliana. A lo mejor el tiempo por ahí es un poco corto, ¿no? Pero ¿ha recibido algún tipo de llamado ya de los mismos participantes también de esta última contienda electoral? No, me mandó un mensaje Montoya, Di Martino, bueno, Uyail obviamente anoche. El ex intendente de Vido me mandó un mensaje. La verdad que me gustó su gesto. Bueno, muchos amigos y familiares, pero la verdad que está bueno. Está bueno porque nosotros siempre, y vos me conocés mucho tiempo, Liliana, nosotros no hacemos anti, yo no soy ni anti Gildo, ni Joffre, ni nada, todo lo contrario. Yo quiero que le vaya bien al gobernador, quiero que le vaya bien al intendente y que se respete a la oposición, que se respete a nosotros también que hemos tenido muchos votos y tratemos de convivir para que todos estemos bien, pero con diálogo. O sea, yo creo que también es un mensaje fuerte a la política del abuso. Nosotros poníamos un cartel y nos rompían y florecían carteles de azul en todos lados. Yo creo también que eso, a la gente no le gusta más, haber visto mercadería circulando por los barrios. Yo creo que esa es la vieja política. El vecino, si te quiere votar, te va a votar. Si te quiere o confía, te va a votar. Va contra el clientelismo. No hay más. Nosotros sacamos muchos votos en muchos barrios y solamente con nuestra visita, dar la cara siempre. Yo creo que esa es la vieja política donde también muchos van a tener que rever su forma de comunicarse a la gente, tratar de seducir. Y se seduce a la gente con gestión. No más cartelería, caras por todos lados, mercadería. Eso no existe más. Hay que trabajar todo el año. Y toda esa plata la tienen que volcar a la gestión. Nada más. ¿En lo que tiene que ver con el trabajo? ¿Desde cuándo de vuelta en la calle? Desde ya, desde ya. Bueno, voy a ver, voy a saludar al equipo, cómo están, cómo están los escrutinios, cómo están las planillas. Bueno, y esta tarde seguramente ya andaré por algún barrio. Quería ir un ratito a Lisbeth Riviera, que había unos problemas de canterillado y demás. Pero nada, seguir, seguir. Esto es, hoy ya es lunes y el día sigue y ya estábamos cerca de fin de año y terminemos el año insistiendo con algunas mejoras en la ciudad que todavía están pendientes y seguir trabajando. No es que acá termina, acá comienza. A nivel nacional, por ahí una picardía, no preguntarle, ¿qué lectura hace del avance de Cambiemos? Ah, terrible. Terrible, porque la gente da gestos. Da gestos. Como dice, Olivia, yo te voy a prestar el voto, me dijo una vecina, en el Antenor 1. Olivia, yo te voy a prestar el voto, porque yo nunca voté a ustedes, pero yo te voy a prestar el voto. Bueno, la gente te presta el voto y cada dos años tienen la posibilidad de votarte otra vez o cambiar su voto. Eso me quedó muy grabado. Olivia, yo te voy a prestar el voto porque te vi siempre, porque te escuché, te conozco, por ahí como concejal fuiste, gestionaste muchas cosas, no muchas lograste, pero el dicho que te diga, te presto el voto, yo creo que hubo un gesto muy fuerte para todos y la gente se anima a votar y empieza a votar a la persona. ¿Algo más que decirle? No, gracias. A vos, a vos, a vos, a todo el medio, que me acompañaste mucho tiempo, que nos conocemos hace rato. Agradecerle a todos los vecinos, obviamente al que me votó, muy agradecido, y al que no nos votó también, gracias, gracias porque fui a su casa, me recibió muy bien y nos nos votó, pero la participación, casi un poco más del 75% de los vecinos que hayan votado, es mucho, la verdad que estoy, a todos, a todos, a todo mi equipo, a mi familia, a todos, al ministro Gullayle, a todo nuestro equipo, fundamentalmente los vecinos, yo siempre dije, yo soy concejal de los vecinos y creo que, bueno, que el vecino no entendió y nos estaba acompañando. Gracias.